Hola, mi nombre es Gabriel Salerni, médico dermatólogo del Hospital Provincial del Centenario de Rosario y docente de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Abierta Interamericana. En esta oportunidad les presentaré una serie de casos de complejidad media. El caso número 1 corresponde a una mujer de 59 años, de fototipo claro, sin antecedentes patológicos de interés. Se trata de una lesión encontrada durante una revisión rutinaria. Es una lesión macular de bordes irregulares que se encuentra localizada en la cara interna de la rodilla izquierda. Esta es la imagen dermatoscópica de la lesión. Entre los principales hallazgos dermatoscópicos nos encontramos un área de pigmentación irregular de tonalidad oscura, la presencia de pigmentación folicular asimétrica, áreas de pigmentación grisácea de aspecto granular, líneas anguladas o estructuras poligonales. La lesión es estirpada y el diagnóstico corresponde a un melanoma in situ. En un trabajo reciente de Natalia Jaimes y colaboradores se reportaron los principales hallazgos dermatoscópicos observados en melanomas localizados en piel fotodaneada de localización extrafacial. Estos autores encontraron que los principales hallazgos eran la presencia de islas de pigmento periféricas de distribución parcheada, la presencia de estas líneas angulosas o estructuras poligonales y la presencia de granularidad. El caso número 2 corresponde a una mujer de 26 años. Se trata de una lesión localizada en la mejilla derecha de aparición reciente y de rápido crecimiento. Este es el aspecto dermatoscópico de la lesión. El principal hallazgo que encontramos es la presencia de un patrón homogéneo sin estructura de una tonalidad amarillenta anaranjada y la presencia de estos vasos telangiectácicos en la periferia de la lesión. Con estos hallazgos la lesión fue estirpada y el diagnóstico correspondía a un santogranuloma. En esta diapositiva observamos la imagen dermatoscópica y una imagen esquemática de los hallazgos dermatoscópicos del santogranuloma donde podemos encontrarnos con estos vasos telangiectácicos en la periferia pero lo caracteriza una tonalidad amarillenta anaranjada. A diferencia del carcinoma vasocelular donde también podemos observar estos vasos ramificados y telangiectácicos pero es generalmente asociados a una tonalidad rosada y otros hallazgos específicos de carcinoma vasocelular. En el caso de la hiperplasia sebácea nos encontramos con estos vasos en corona que se disponen alrededor de la periferia de la lesión y que no atraviesan el centro de la lesión. El caso número 3 corresponde a un paciente varón de 63 años en fototipo 2 sin antecedentes patológicos de interés. En este caso el motivo de consulta fue plurito generalizado y esta lesión pequeña fue encontrada en la primer consulta. Aquí vemos la imagen dermatoscópica se trata de una lesión pequeña en la escala milimétrica vemos que apenas alcanza los 2 milímetros de diámetro máximo. A mayor aumento estos son los hallazgos dermatoscópicos nos encontramos con manchas de pigmento excéntricas y la presencia de pigmentación folicular asimétrica. En base a estos hallazgos se decide la estirpación de la lesión y se llega al diagnóstico de un melanoma in situ en una lesión de apenas 2 milímetros de diámetro. El caso número 4 corresponde a una mujer de 66 años sin antecedentes de interés con esta lesión en la cara posterior de la rodilla derecha encontrada durante una revisión rutinaria. Este es el aspecto dermatoscópico de la lesión donde vemos principalmente destaca la presencia de un patrón vascular monomorfo constituido por vasos puntiformes dispuestos como líneas. Aquí vemos un esquemático sobre las imágenes como se observan esta vascularización. La lesión se extirpa y el diagnóstico corresponde a una cantoma de células claras. Obviamente además de la morfología de los vasos otra pista importante es la disposición que toman los vasos. Los vasos pueden tener una disposición regular en collar de perlas como en este caso, pueden tener una disposición agrupadas, radial, los vasos pueden ser ramificados y irregulares o puede haber una disposición irregular de los vasos. De acuerdo a los criterios, a las recomendaciones para el manejo de lesiones no pigmentadas, si nos encontramos con vasos puntiformes con esta disposición en collar o en línea, el diagnóstico presuntivo es una acantoma de células claras. El caso número 5 corresponde a un varón de 35 años, de fototipo 3, sin antecedentes de interés, que consulta por una lesión pigmentada en el labio inferior de un año de evolución. Este es el aspecto dermatoscópico de la lesión. Vemos una lesión con un patrón dermatoscópico bastante monomorfo, de tonalidad marrón clara, con áreas de pigmentación un poquito más oscuras, pero el patrón que encontramos es este patrón de líneas que se ha sido descripto como un patrón en escama de pescados. En este caso, la lesión correspondía a un lentigo labial y los principales hallazgos, los principales patrones que se han descrito en este tipo de lesiones son el patrón en anillos, el patrón en escama de pescados, como en este caso, y el patrón en ifas. Estas son imágenes de la literatura donde encontramos ejemplos de las distintas morfologías del léntigo labial. Vemos el patrón puntiforme globular, patrón homogéneo o el típico patrón en escama de pescado, el patrón en ifas, el patrón en anillos y en una melanosis en un lentigo genital, el patrón en huella digital. El caso número 6 corresponde a una mujer de 82 años. En este caso es una paciente que fue derivada con diagnóstico de una metástasis inguinal de melanoma y fue remitida para evaluación. En la región sacra se encuentra esta lesión acrómica irregular desde el punto de vista clínico de un diámetro cercano a los 3 centímetros. Este es el aspecto dermatoscópico de la lesión en donde encontramos una pigmentación marrón excéntrica, restos de pigmento, estructuras blanco brillantes en el centro de la lesión y la presencia de vasos puntiformes. Aquí lo podemos ver un poco más en aumento. De acuerdo a las recomendaciones sobre los criterios y manejo para los tumores no pigmentados, toda lesión que muestre un patrón vascular puntiforme de disposición regular pero que asocie despigmentación reticular, estructuras cristalinas o restos de pigmento debe ser estirpada ya que podría estar, el diagnóstico podría ser un nebo de speech pero debemos excluir la presencia de un melanoma amelanótico. En este caso la lesión se estirpó y el diagnóstico correspondía a un melanoma de brelo 2.3 milímetros. El caso número 7 corresponde a una mujer de 19 años que refiere que 6 meses previos a la consulta le habían realizado una estirpación por shaving de dos lesiones pigmentadas a nivel abdominal. Al momento de la consulta no se contaba con listología y nos vamos a centrar en la lesión de la parte inferior. Este es el aspecto dermatoscópico de la lesión en el que observamos este patrón central en estallido de estrellas con proyecciones en toda la periferia de la lesión. Vemos un halo que parece ser discretamente blanquecino y con cierta presencia de velo azul blanquecino en el centro de la lesión. Debido a estos hallazgos se decidió la estirpación y el diagnóstico fue de un nevorecurrente. Muchas veces puede ser un desafío diagnóstico el reconocimiento y la diferenciación entre un nevorecurrente y un melanoma. En el caso del nevorecurrente se han descripto la presencia de líneas radiales, la simetría de la lesión y un patrón de crecimiento centrífugo como los principales hallazgos a diferencia del melanoma recurrente en donde suelen encontrarse círculos principalmente en aquellas lesiones localizadas en rostro, hiperpigmentación excéntrica en la periferia de la lesión, un patrón de crecimiento caótico y discontinuo y una pigmentación que se extiende por fuera de los límites de la cicatriz. Aquí tenemos algunos ejemplos a la izquierda de la pantalla de nevos recurrentes y a la derecha de la pantalla de melanoma recurrente. En el caso del melanoma facial vemos la presencia de círculos y en ambos casos del melanoma la pigmentación se extiende más allá de los límites de la cicatriz. El caso número 8 corresponde a un paciente varón de 43 años que fue remitido para valoración de una lesión pigmentada en región dorsal con un patrón típico de queratosis seborreica en la evaluación, pero nos llamaba la atención la lesión que estaba en la región lumbar de la que el paciente desconoce tiempo de evolución. Este es el aspecto dermatoscópico de esa lesión donde podemos ver que se trata de una lesión con un borde, con un límite neto. Vemos la presencia de pseudoquistes de milium y de pseudoaperturas foliculares asociado con un área de melanofagia de regresión con la presencia de este aspecto granular y de tonalidad azul grisácea. La lesión fue extirpada y se confirma el diagnóstico de una queratosis seborreica irritada. Estos hallazgos han sido reportados no sólo en queratosis seborreica sino también en léntigos en regresión en los que se alcanzan a distinguir el proceso inflamatorio y la melanofagia en algunos de los extremos de la lesión. Incluso estas lesiones han sido controladas con dermatoscopía digital y como vemos en este caso después del proceso inflamatorio del proceso de melanofagia la lesión tiende a la desaparición. El último caso corresponde un paciente varón de 67 años consulta por esta lesión eritematosa en el hombro derecho de cuatro meses de evolución. Este es el aspecto dermatoscópico de la lesión donde vemos una lesión de tonalidad rosada con áreas de tonalidad blanquecina sin estructuras pero el hallazgo predominante es la presencia de este patrón vascular relativamente monomorfo que muestra un patrón de vasos glomerulares. Aquí lo vemos a un poco mayor escala en la periferia de la lesión estos vasos se disponen como líneas. El diagnóstico correspondía a una enfermedad de Bowen y volviendo nuevamente a las recomendaciones sobre los criterios de lesiones no pigmentadas aquellas lesiones sin pigmento que muestren un patrón puntiforme o globular con superficie con escama y dispuestos en grupo el diagnóstico subjetivo es una enfermedad de Bowen o un carcinoma espinocelular intrepidérmico. Gracias por su atención.